Contigo América y México Legendario presenta Teatristas Independientes Un programa radiopónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina Teatristas Independientes con William Sayago Hola, muy buenas tardes, soy William Sayago y me da mucho gusto que nos acompañen en Teatristas Independientes un espacio para hablar con nuestros invitados sobre el teatro desde la óptica del teatro social popular, comunitario, urbano, campesino, autónomo, es decir, todo aquel teatro que aporta a la construcción de personas Este programa se realiza en colaboración con Contigo América, Institución Teatral Intendiente y Radio México Legendario Hoy tenemos de invitado al actor, director de escena y docente, Juan Carlos Cuellar Bienvenido Juan Carlos Gracias por la invitación Juan Carlos, antes de que nos hables de tu trayectoria y de los distintos círculos en los que te mueves actualmente que son muchos y variados por favor, platícanos cómo aparece el teatro en tu vida Pues es muy particular porque yo era un niño de casa yo todo tenía en mi casa y entonces no había ni siquiera necesidad de salir al parque y entonces era una travesía ir al parque de la colonia y todo esto hasta que una amiga de mi mamá le dijo que había unos talleres infantiles donde impartían guitarra, ajedrez como una especie de boy scout, pero independientes y había una cosa que se llamaba teatro y me metí ahí y pues literalmente como diría Lorca me mordió el duende y a partir de ahí ya no pude soltar la escena como una conciencia de plenitud porque yo quería estudiar periodismo que pues la vida me empezó a llevar por estudiar actuación, ¿no? me reclamaba así de, oye estudia actuación, estudia actuación y pues hice todos los exámenes al CEA, a la ENAT y pues mira, la escuela que jamás pensé que me iba a admitir a la primera me quedé, que es el CUT, el Centro Universitario de Teatro de la UNAM estudias la carrera de teatro en el CUT, como lo mencionas pero a lo largo del tiempo pues has tenido formaciones diversas en distintas instituciones como el CEU VOS, por ejemplo, por mencionar alguna y con distintos maestros ¿nos puedes decir quiénes son esos maestros que son un referente constante en tu trabajo? aquellos que tienen una influencia marcada en ti sí, en varios lugares me he seguido deformando pero creo que el que más me ha marcado es el CEU VOS yo ni siquiera conocía el CEU VOS hasta que Ramón Saburit, un actor mía, está en mi compañía me mencionó el CEU VOS y me decía tú tienes que estudiar en el CEU VOS tienes que formar en el CEU VOS ve lo que hay en el CEU VOS pues yo decía, ay no, pues ya estoy muy grande yo ya estoy muy grande como para tomar otro taller o un diplomado, ¿no? el diplomado luego Elizabeth Zárate también me animó la secretaria académica del CEU VOS me animó a meterme al diplomado me metí radicalmente cambió toda mi visión porque pues, quieras o no ya traía yo una trayectoria atrás de mí ya daba clases en fin, ¿no? meterme al CEU VOS cuando regresé al aula fue olvídense todo lo que les he compartido he aprendido nuevas cosas esto es lo que el CEU VOS me está aportando en este momento y entonces fue una cosa verdaderamente importante en mi vida bueno, a tal punto que ahora soy parte de los maestros del CEU VOS, ¿no? eso es uno y otro involuntariamente porque no ha sido mi maestra oficial o sea, yo no he tomado clase con ella pero he platicado mucho con ella he convivido mucho con ella formo parte de un proyecto importante que he estado construyendo la maestra Rocío Belmont creo que es mi maestra hasta la fecha le he aprendido muchísimo muchísimo, muchísimo a la maestra Rocío Belmont entonces creo que esos son los dos como parteaguas actuales y que vengo así trabajando constantemente el CEU VOS y la maestra Rocío Belmont como ya te mencionaba yo al principio y tú lo constatabas en este momento pues te he visto transitar por distintas agrupaciones e instituciones representativas del Teatro Independiente Mexicano sea como actor, director o docente pienso ahora en Tadeco, Telemaquia la compañía de teatro penitenciario el círculo teatral el CLETA ajá, la escuela de teatro popular del CLETA en fin eres un tanto inquieto al respecto y de esa manera pues has generado una gran complicidad con un amplio espectro de compañeros teatristas independientes pero en algún momento te imaginas menos nómada y más establecido en una sola compañía en un solo proyecto de vida grupal fíjate que no creo que mi vida es ecléctica mi vida artística es ecléctica y pues sí es como generar redes ¿sabes? creo que el teatro independiente y lo voy a poner entre comillas el teatro independiente se sigue construyendo se seguirá construyendo o sobrevivirá a partir de las redes de estas complicidades y de ser partícipe en un grupo en el otro contribuir separarte sanamente en algún momento de alguno y volver a retomar en algún tiempo creo que lo fundamental son las redes pues de alguna manera sí he contactado a algunos ¿no? TADECO con el CLETA con la compañía de teatro penitenciario con ustedes con Juan Cristóbal y entonces pues finalmente nos conocemos y seguimos trabajando juntos ¿no? entonces creo que eso es lo importante ser ecléctico y transitando de un lado al otro y aprendiendo hablemos pues de cada una de estas experiencias me gustaría que me contaras de la puesta en escena de la cual haces el trabajo dramatúrgico y la dirección Rizoma Chespiriano se llamaba que me pareció un muy buen trabajo con muy buenas actrices y actores y que tuvimos la fortuna de tener en temporada aquí en el Foro Contigo América ¿cómo es que decides hacer esa solución de los elementos gráficos de la escena particularmente del barrio que era maravilloso? La necesidad no tenía nada no tenía nada de recursos y entonces literalmente a la Peter Brook en paz descanse espacio vacío vámonos lo importante es el texto y las interpretaciones y pues no solamente eso sino que de ahí me por las redes pues tenía diferentes actores de diferentes círculos como Dunia Alexandra como Victoria ¿no? de Colombia Ramón Saburí del Seubó Samuel Rodrigo del CUT y entonces pues los invité a mi compañía les dije oiga vamos a montar esto vamos a vamos a trabajar este Ricardo III a partir de de este trabajo rizomático y mira pues de ahí vienen las complicidades y las redes porque no solamente fue el trabajo trascendió no solamente Contigo América sino tuvimos temporada en el Seubó tuvimos temporada en el Foro Shakespeare en el Círculo Teatral y entonces pues tú dices ah órale qué interesante que un trabajo de experimentación bien ejecutado se compartió en los diferentes foros independientes ¿no? bueno nos fuimos hasta el Estado de México entonces tú dices ah órale qué padre pero es por esto por las redes y la necesidad de crear de construir de trabajar a partir de no tenemos recursos tenemos solamente nuestros talentos pues vamos a revisarlo ¿no? ¿y cómo llegaron a esta conclusión del vestuario? la necesidad Félix Arroyo uno de los grandes actuales escenógrafos e iluminadores del teatro en México lo invité y me dice bueno ¿qué tienes? le digo no tengo nada y me dice ok partamos de ahí todos en ropa interior y entonces fue ahí la solución decimos claro monifiquemos todo en una paleta de colores todos en ropa interior ¿no? y luego la iluminación me dice consigamos nos lamparitas y nosotros mismos ajustamos la iluminación entonces en este trabajo de experimentación pues quedó maravilloso en Rizoma Shakespeareano ¿no? la necesidad la necesidad nos impulsa Willy si lo sabemos claro también te veo como actor en Calígula que hiciste con los compañeros de Telemaquia dirigido por Juan Cristóbal Castillo ¿cómo fue esta experiencia? Pues fue toda una odisea porque no solamente fue una producción de Telemaquia sino también una colaboración con los compañeros de Tadeco y entonces pues fue una experiencia bastante difícil porque era un texto difícil y otra vez la producción ¿no? como con tus escasos recursos haces que una producción como Calígula de Camus pues vaya adelante ¿no? salga adelante el maestro Juan Cristóbal tiene una claridad sobre los textos trabajar con tantos actores de diferentes de formaciones pues también es toda una experiencia y de diferentes círculos independientes o sea de diferentes formas de hacer el teatro también fue un reto para mí cómo convives con todas estas formaciones y haces que el trabajo se unifique y pues le muestres al público una una cosa interesante ¿no? siempre es difícil trabajar con diferentes ideologías independientes así es e incluso después vuelves a trabajar con los compañeros de Tadeco en los satisfechos del drama español y querido amigo Raúl Cortés ¿qué significó trabajar con una de las compañías más representativas del teatro independiente en México? los compañeros de Tadeco son muy generosos con todo esto de la independencia hay una gran generosidad no solamente a nivel de producción sino también a nivel de de trabajo en equipo de creatividad no pues yo estoy muy caí en un oasis creo que todos los que caemos en Tadeco podemos decir eso que caes en un oasis en un oasis a todos los niveles humano creativo entonces y aparte con la obra tú la conoces perfecto ustedes también la montaron una obra tan poderosa como Los Satisfechos oye realmente dudo mucho de la independencia de Tadeco porque realmente hay una generosidad en a todos los niveles ¿no? ¿qué más te puedo decir? estoy satisfecho con haber trabajado con los compañeros de Tadeco porque ves la independencia desde otros niveles ya no es sufriente doliente con todo respeto lo voy a poner también entre comillas hacer un teatro pobre no sé si me explico con esa definición lo que importa es la creatividad y eso es muy importante la creatividad bueno está de no pues lo hace querido Willy Juan Carlos vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos México Legendario La Puerta a la Cultura Escúchanos por www.mexico-legendario.com ya estamos de regreso en Teatristas Independientes y les recordamos que estamos platicando con el compañero director actor docente Juan Carlos Cuellar Juan Carlos hay otro proyecto por demás interesante es el proyecto de teatro penitenciario y que me lo pude imaginar porque yo trabajé seis años en un consejo tutelar de menores infractores seguramente para ti ha sido una experiencia maravillante pero también pienso que hasta cierto punto puede ser que haya sido también desgastante y no me refiero a hartazgos sino a algo que sucede de manera hasta natural por el nivel de estrés de carga energética de compromiso que requiere un trabajo de esta índole ¿cómo vives tú esta experiencia? me invita Itar y Marta a ver una obra de teatro en Santa Marta Catitla que se llamaba Ricardo III fui a ver Ricardo III al penal y bueno fue una experiencia o sea de otra índole yo salí movido conmovido este reflexionando acerca de lo que había visto y me invita a trabajar a colaborar con la compañía de teatro penitenciario de Santa Marta Catitla como maestro entonces bueno yo iba por unos meses creo y que duré ahí adentro seis años casi y pues la experiencia fue brutal porque fue confrontarte enfrentarte a la formación con cierto tipo de actores muy particulares pero la satisfacción también ha sido hasta la fecha muy 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 plena si es desgastante o tuve que ir a terapia sin darme cuenta porque pues sí te absorben los chicos allá adentro te chupan literalmente todo porque tú eres el factor externo el único contacto con el mundo exterior y entonces de repente la demanda es brutal tiene que ver mucho que haya aceptado el ir a Santa Marta porque el proyecto era formar actores no un tallercito ¿no? el tallercito para darle a los chicos no el objetivo era formar actores y entonces yo dije ahora le va si le entro es lo que me interesa ¿no? me interesa la deformación entonces claro que le entro a la preparación de estos actores profesionales y pues mira dirigí con Itari El Mago Dios parte de Ricardo III en una de las de las tantas versiones esperando a Godot y actualmente sigo trabajando con los de la compañía externa ¿no? con las 80 mejores amigas que ya se la apropiaron y entonces tú dices ah órale pues ves los frutos de eso que has trabajado constantemente ¿no? desde hace 6 años y dices órale encuentras a los actores cuando ya salen más más preparados más sólidos como un actor profesional y entonces es otra de las grandes aventuras que he tenido la oportunidad de vivir en la formación con la compañía de teatro penitenciario ya nos hablas de tu papel como formador hace algunos años dimos clases en la UTP de Cleta impulsado un tanto por el llanero actualmente clases en el diplomado de actuación del círculo teatral también he visto que das algunos cursos en el CUVOS ¿qué papel juega la docencia en tu vida como creador? sin duda debe ser una de tus prioridades para seguir formando y ayudando a formar fíjate que más que actor más que director creo que soy más docente la vida me ha acomodado de tal forma que pues casi he dado clases en todas las escuelas en el CEA con Carla Estrada en el círculo teatral actualmente acabo de terminar de dar clase en el diplomado del uso de la palabra y bueno en el TEC de Monterrey en Santa Marta Catitla en la EUTP ¿no? de Enrique Cisneros entonces me apasiona me apasiona mucho dar clase más que dar clase me apasiona compartir lo que me apasiona eso es con lo que siempre he dicho porque yo no sé nada literalmente no sé nada entonces lo poco que sé es lo que trato de compartir y el gusto por lo que amo que es la actuación pues creo que mi eje principal es ese la docencia y a partir de ahí si me mueve algo investigo empiezo a crear ¿no? para dirigir algo me tiene que mover muchísimo un texto para poder yo actuarlo porque es un desgaste terrible actuar entonces ya soy más selectivo pero la docencia Willy o sea tú me invitas y yo te digo sí así le dije al llanero a Enrique Cisneros que me habló del proyecto y todo esto por Mario Ficachi que también pero fue uno de los impulsadores este me hablaron del proyecto y yo dije ¿dónde firmo? igual con Carla Estrada me habla a Televisa y me dice se trata de esto y digo ¿dónde firmo? y así todas ¿no? porque es algo que me apasiona me duele mucho también ¿sabes? me duele mucho la docencia ochentera de todos estos maestros dañados que nos hicieron mucho daño a mi generación a nuestras generaciones creo y verlo desde otro punto de vista de tratar de formar artistas más sanos creo que eso es lo que también me ha movido muchísimo tratar de ser un mejor formador o un mejor guía sí creo que coincido totalmente con esto último que nos comenta Juan Carlos y bueno también coincidimos de alguna manera en muchos puntos coincidimos hace poco también en un libro que escribe Carlos Virgen del Instituto Mora y Julio César López del Citro autonomía y resistencia del siglo XXI Voces del Teatro Independiente en la Ciudad de México ¿cómo te sientes al ser contemplado como una de estas voces? pues para mí fue una otra sorpresa que me hablan y me dicen que me dice Carlos oye quiero hacerte una entrevista porque eres un referente y cuando me dijo eso de ¿cómo que soy un referente? ¿de quién o cómo? no, pues es que te menciona Willy, Artus Boris órale qué interesante que formo parte de esta red y entonces me entusiasmó muchísimo me halagó el que mi nombre esté en el libro y pues eso que soy parte de una resistencia casi como una necesidad de seguir creando a partir de la de esta cosa que te menciono ecléctico ¿no? de una de una cosa ecléctica de que he estado aquí allá voy vengo desde los submundos más oscuros hasta la elite y lo pongo entre comillas la elite eso me ha permitido transitar y poder decir como se lo mencionaba a Carlos ser independiente no le tengo que rendir cuentas a nadie a nadie ni a la institución ni a la privada ni a ningún grupo independiente le tengo que dar cuentas de nada porque me he permitido esa libertad transitar aquí y allá y ser un colaborador eso es lo que me gusta de mi independencia digo y hay muchos compañeros que lo hacen digamos digamos que puedes transitar incluso actualmente creo que estás transitando también en el ámbito comercial has transitado en el ámbito independiente pero como es tu relación con la parte oficial con las instituciones culturales del estado eres apoyado suficientemente no 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 hasta hace poco o sea si he sido contemplado pero como intermitentemente no soy de estos favorecidos por el dedo de Dios de tener una beca constante ni pedirla sino se me ha ofrecido por medio de la docencia oye vente a dar un taller acá ahorita estoy en Pachuca por ejemplo ¿no? por el instituto de cultura de allá de Hidalgo has ido por el trabajo ¿sabes Willy? y por eso decía un poco que no le debo nada a nadie porque nunca he pedido nada me lo han otorgado me lo han dado por mi trabajo y por la trayectoria y porque hay un tal Juan Carlos Cuellar que dicen que da talleres pues invítalo por eso por el trabajo no por estarle ahí tocando la puerta a la institución ha sido como una relación como muy muy a distancia con lo gubernamental pero con esa distancia que ya nos dices ¿tú qué piensas de las instancias culturales a nivel federal? ¿cómo crees que lo están haciendo actualmente? mal hay un gran desprecio si de por sí ya veníamos arrastrando un olvido ahora parece que hay un gran desprecio hacia la cultura y hacia nuestro quehacer y hacia los compañeros y algo que se supone que iba a cambiar con esta cuarta era la cero dedo de Dios ¿no? y resulta que nada más cambiaron nada más cambió la rueda pero no cambió el sistema entonces tú dices bueno ¿quiénes son los favorecidos ahora? ¿por qué? habiendo tanto cero corrupción y parece que sigue estando latente ahí los favorecidos hay una gran desigualdad eso un gran desprecio por las compañías independientes por el teatro independiente por los teatristas independientes por el artista en general entonces creo que se está haciendo muy mal muy mal sí, sí efectivamente hay un problema ahí de equidad y que es difícil corregir mediante un sistema de becas donde se nos pone a competir y a pelear ¿no? para obtener un recurso del estado pues sí pero fíjate Bellatín lo trató de hacer ¿y qué le hicieron? me explicó o sea sacó una lista y ve casi o sea lo desaparecieron o sea no puede ser o sea ¿cuál cambio? ¿cuál? no no es cierto está muy mal y entonces ¿cómo cómo seguir abonando a la reconstrucción social de nuestro entorno desde el teatro si como creadores la gran mayoría tenemos precariedad sobre todo económica es lo que platicabas un ratito esto de lo independiente se vuelve una necedad y en esa necedad está la gran virtud porque las circunstancias te obligan te orillan a buscar un recurso quién sabe por debajo de las piedras para poder hacer lo que te interesa como sostener un espacio como hacer una obra de teatro por tu ideología y tus creencias como artista entonces a mí no me importa trabajar en Televisa ¿sabes? si eso me va a permitir hacer mi proyecto personal mantener mi independencia artística en los proyectos que a mí me interesan realizar busco la lana donde si la iniciativa privada me la está brindando pues digo venga a nuestro reino y entonces para ti Juan Carlos pensando pues más allá de lo económico pensando más allá de estar en un ámbito comercial por un momento ¿en qué crees que radica tu independencia tu autonomía? lo que le decía Carlos para ese libro mi libertad mi libertad mi libertad creativa y como artista ¿en qué radica? ¿en qué estriba? ¿en qué consiste tu éxito como creador? ¿en qué he hecho? estas obras que tú mencionaste son porque las quiero hacer porque las quiero hacer porque me interesa el tema porque me mueven los temas y quiero compartirlo con el público con el espectador y no porque tenga que hacer una comedia comercial para ¿no? para tener taquilla no, 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 no eso ya no me interesa me interesa cosas que me sacudan que me muevan que me aterroricen porque sé que ahí están los temas que también ayudan como se diría en Santa Marta resarcir el entrejido social y eso no lo cambio eso es mi libertad eso es llegar un día contigo Willy y decirte oye Willy tengo esta obra la quiero montar aquí le explico con los tadecos o incluso en el hormiguero ¿no? si quisiera oiga Marco quiero hacer esto y no tener restricciones limitaciones que en otro ámbito comercial si las tendría ¿sabes? y entonces creo que ahí está la libertad del artista su independencia ¿qué nos está preparando Juan Carlos Cuellar para un futuro cercano? ay quiero montar un cuento de terror otra vez con todo esto que se ha suscitado sobre la pandemia sobre la violencia porque la pandemia lo único que vino a mostrarnos es que el terror y la violencia está en el propio hogar ¿sabes? en nuestros hogares y entonces eso me ha estado moviendo mucho el cerebro el coquito ahí y estoy ahí rumiando algo todavía cuando esté liste lo sabe lo sacaré así con toda la creatividad me sonó azar te digo el infierno somos nosotros así es en un futuro más lejano ¿qué podemos esperar de Juan Carlos? me estoy preparando para la formación de las nuevas generaciones porque vienen otras generaciones y son más difíciles ¿sabes? no sé si te ha tocado ya Willy la ideología la mentalidad la voluntad de las próximas generaciones viene más más difícil sí mucho más complejo lo podemos ver con toda esta cuestión y esta lucha que están haciendo por ejemplo en la cuestión del lenguaje ¿no? sí que yo no comparto pero respeto y eso por ejemplo es un gran conflicto para uno como docente ¿no? sí claro la inclusión del lenguaje la utilización de los medios ¿no? o sea no todos los docentes facilitadores pudieron convivir con esto de dar clases por Zoom por ejemplo ¿no? este ¿qué tipo de actor estás formando actualmente? ¿un actor de teatro o un actor de qué? como explicó entonces hay muchas cuestiones que tiene que tenemos que replantearnos entonces estoy en esas preparándome formándome todavía ¿no? claro en esas estamos Juan Carlos pues estamos llegando al final de esta entrevista no sin antes pedirte que nos regales para concluir un comentario de cierre ay Dios mío quedas como una sentencia algo algo que haya quedado por ahí en el tintero algo que que se nos haya pasado comentar y que creas que es importante y tiene que ver con la independencia con la independencia lo que eso entendamos en el que hacer artístico lo único que no es negociable es la integridad eso sí lo único que no es negociable es la integridad muchas gracias muchas gracias Juan Carlos Cuellar por darte el tiempo para esta entrevista como siempre pues fue muy interesante es importante platicar contigo muchas gracias gracias por el espacio pues muchas gracias a Radio México Legendario y a Contigo América a nuestros productores Marlene López y Mario de la Fuente nos escuchamos la próxima semana el jueves a las 19 horas para seguir hablando con teatristas independientes Contigo América y México Legendario presentaron Teatristas Independientes un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía Teatristas Independientes con William Sayago